Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Un bar de ós y tus negros Cielito lindo de congrabando De serEs el mar que tiene Cielito lindo No se lo diga a nadie Celito lindo que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llore Canta y no llore Celito lindo que a mí me toca Los corazones A mí verde y tuyo A mí verde y tuyo A mí verde y tuyo A mí verde y para Alicia Hasta el año 100 mil Hoy es un bonito día Te lo vengo a celebrar Con toda tu familia Te venimos a cantar Que se quinta la fiesta Yo te quiero ver feliz Y que Dios te bendiga Y los cumplas muy feliz Y que Dios te bendiga Y los cumplas muy feliz Y vamos a cantar Y vamos a reír Porque esta es tu fiesta Que Dios te bendiga Y los cumplas muy feliz Y vamos a cantar Y vamos a reír Porque esta es tu fiesta Porque esta es tu fiesta Que Dios te bendiga Y los cumplas feliz Y vamos a cantar Y vamos a cantar Y vamos a cantar Vamos a cantar Y vamos a cantar Y vamos a cantar Con emoción Y cumpleaños Vamos a decirle con amor Que te felicitamos Y que sigas cumbiendo Muchos más Que la virgen Te tiene que cuidar Que de mi parte De la vida Te faltara Eva Y que los cumbres lindos y felices, somos todos en esta reunión Y que los cumbres lindos y felices, somos todos en esta reunión Con familiares llegamos a ti, a celebrar esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá Bendición de mamá, y felicitación, que cumpla muchos más Que la mi gente cuida, que te cure bastante Porque yo de mi parco, también te cuidaré Mi felicitación, que cumpla muchos más Que cumpla muchos más, Alicia Bueno, en este momento vamos a tomarnos una fotografía Con la cumplanera, bien nos acompañas Gracias 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 Bien Gracias Gracias Seguimos de canciones. Ah, esa es una. Se ha quedado en mi pensamiento Un bello en la tierra Una mujer enamora que siempre besaba Para perderme Repartí esos besos, repartí esos niños Ni aquellos momentos Que pasan los años y así de siempre Todos los sueños juntos No recuerdo tanto el día y de día Ayer en el sueño Queriendo como nadie toda su ternura Y van repartiendo A sus penas y a sus pies de mamá Para su amor Que pasan los años y así de siempre Alucina la familia La me quiero Con salafones por los grandes Del mundo La me quiero Con salafones por los grandes Y fue el mundo blanco Por hilos de flota Fue repartir las mieles y las bendiciones Por un toro de la casa A esa mujer A esa mujer A esa mujer Yo quiero Con salafones Que me leería Yo quiero De la familia Yo quiero La puta La puta La puta Guarda Que me dio La vida La tierra La tierra La tierra Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Una buena suerte de día Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestra salva sabe Qué es lo que está sucediendo Por falta sangre en las penas Pa' aguantar lo que sentimos Y más odios en la tierra Para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte De esto que hoy tanto vivimos Pesame así despacito Que alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso digno Esa histeria bien fuerte Para Alicia Riva Hoy algo se está contando Las frescas flores y el viento Parece que platicara De nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran La vida en todo momento Pesame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino Eso para ti Alicia Con todo el gusto En este día tan especial Que cumplan muchos más Y mucha vida Salud, prosperidad Pues eso es bueno Pero sí Vamos a tener ese bonito Melaje Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni verso ni la prosa Quizás con una rosa Te lo pueda decir Sabes una cosa No sé mirarse cuando Mi casa de repente Pimieza Pimieza icha Pimieza Pimieza La cosa Te quiero madre hermosa Y te entrego esta rosa La vida que no es la verdad Tu gracia de este cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Que gracias en cielo Y cuando las estrellas no dormí, nunca sentí, no dormí, nunca sentí, nunca me conocí Sabes, que sabes una cosa, y que no te quiero, aunque sin ti me duela, si estás lejos Sabes, que sabes una cosa, sabes una cosa Y aquí estamos, pidiéndole a Dios que él siga luchando por su fundación y por todo lo que lo necesitamos Un poquito más pegadito, más pegadito Le doy gracias a Dios por mi hijo, que es una persona muy linda, muy querida Y yo sé que en su pueblo me quiere mucho Y ahí estoy con él, luchando y agregando para que él siga adelante con sus fundaciones y todo lo que quiera tener Y agradezco también a ustedes Con gusto Gracias por todo ¡Bravo! 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 Bueno, muchas felicidades, señora Alicia Gracias Que cumpla muchos años más Gracias Y yo siempre en oración, pidiendo la asistencia del Espíritu Santo Dios que la promió un día con el don de la vida Él le permita gozar de ella con muchos más años Gracias Muchas bendiciones Gracias Gracias Eso, bueno, seguimos de canciones, seguimos de música Si quieres se puede sentar de nuevo Bueno, alguna canción que te gusta escuchar, que quieras oír de pronto Tenemos Mujeres Divinas, El Camino de la Vida Los Caminos de la Vida Los Caminos de la Vida Bueno, entonces vamos con esta otra canción ¡J-La-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L Prychaje Internet ¡Gracias! 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 Por el amor a mi madre voy a dejar la parranda Y aunque me digan cobarde a mi no me importa nada Mi madrecita grande me dice que ya no tome La vida se está acabando y temo que me abandone ¡Adiós, botellas de vino! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, mujeres alegres! ¡Adiós, todos mis amigos! ¡Adiós, los falsos quereres! ¡Sí, señor! ¡Y que suele ese aplauso para venirse arriba! Por el amor a mi madre haré cualquier sacrificio Y antes de que sea muy tarde voy a quitarme del vicio ¡Adiós, adiós, adiós! Sé que no soy un cualquiera si a mí me vive mi madre ¡Y si no, yo ahorita estuviera como la pluma en el aire! ¡Adiós, borrito! Sé que no soyco, no soy un mal de vadugú ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, mujeres alegres! ¡Adiós, mujeres alegres! ¡Adiós, todos mis amigos! ¡Adiós, los falsos quereres! Y su alegría no se dure en tu mundo Hasta que hay que ser deliciosa Y en una de estas cosas Y en la vida no te pliega el sol Porque te muero de mujerescales Y en la vida no te pliega el sol Porque si glorea del tiempo Me lo tendo una pelota Si así mal Porque te manda el dibujo Yo voy a terminar tu linda forma Yo le digo Ay Hoy no es para Chabuela Hoy es para Alicia Ay Alicia Es así señor, ya lo saben Me siguen, eso sí, ya tenemos Ya saben que no me quieren No mirar que me desprecia Yo le digo Ay, Alicia Ay Alicia, Alicia, Alicia Es el hombre Que lo llamo Sí señor Seguirá el sabate del mariachi Y eso dice que siga vivo Un, dos, tres Marachí, primera clase Ay, Mar, sí Un, dos, tres Marachí, primera clase Ay, baila el perro Que lo va a ir 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 Sí, señor. Oye, Alicia, muchas bendiciones para ti. Vida, amor, prosperidad. De parte Juan Manuel, con mucho amor, con mucho cariño. De parte Mariachi, para que recuerde este bonito día. Nos despedimos con una última canción que tú quieras escuchar. Es otra que te guste de pronto. Tenemos Vicente Fernández, Mujeres Divinas. Tenemos Talismana, Gabriel. Mujeres Divinas, para esas mujeres divinas, con todo el gusto. Con eso nos despedimos. Es lo que dice que el señor Vicente Fernández. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas. Y cantar a mis canciones, y yo canté unas luces en contra de ti. De pronto que se acercó un caballero, su pelo ya pintaba y no las caras. Me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente, hablamos de lo mal que nos pararon. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo, yo soy uno de los seres, que más he soportado los brazos, y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma hechía a pedazos. Más nunca les reprochó mis heridas, se tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de Alicia. Mujeramos morir en las cantinas, y nunca lograríamos solucarlas. Mujeres o mujeres tan dignas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres o mujeres tan dignas, no queda otro camino que amarlas. Y arriba las mujeres, y sea. Bueno, muchas gracias por invitarlos. Aquí se despide su mariachi con en primera clase, que cumpla muchas más bendiciones para todos. Buenas tardes, que la pasen muy bien. Muchas gracias. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti, y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.